Marixa Bali es conocida por su carácter directo y su actitud franca. En una reciente aparición en el programa LAM, la panelista no tuvo reparos en expresar sus sentimientos hacia Marcelo Tinelli, con quien mantuvo una relación significativa en el pasado. Durante la conversación, Bali reveló que ha decidido cortar todo tipo de contacto con el conductor y productor, y explicó las razones detrás de su drástica decisión. El contexto de esta revelación se dio mientras el panel discutía sobre la nueva conductora del cantando, y también debatían sobre la incorporación de Millet Figueroa al reality show. Janina Latorre, copanelista, mencionó que para conocer las habilidades de canto de Figueroa, era recomendable ver el Instagram de Marcelo Tinelli, quien es conocido por su influencia en el mundo del espectáculo. En ese momento, Marixa Bali intervino para aclarar que no podía seguir el consejo de la torre, ya que no sigue a Marcelo Tinelli en redes sociales. Esta afirmación suscitó curiosidad entre los presentes, quienes rápidamente le preguntaron por los motivos detrás de su decisión de dejar de seguir al famoso conductor. Bali no dudó en proporcionar una explicación detallada. Primero que nada, quiero decir que esta productora, la Flía, siempre tiende a recurrir a las mismas caras. Siempre buscan a los mismos nombres para sus proyectos, comenzó Bali al comentar sobre la dinámica del programa y la elección de Millet Figueroa. Millet me parece fantástica, realmente me parece monísima, tiene mucha presencia y, sin duda, sabe de canto. Estoy contenta de que esté ella en el cantando, agregó, mostrando su apoyo hacia la nueva incorporación del reality show. Sin embargo, cuando el tema se volvió hacia su relación con Marcelo Tinelli, la conversación tomó un giro más personal. Bali fue directa y contundente en su opinión sobre el conductor de América. No lo sigo a Marcelo. Lo dejé de seguir hace dos meses y al día siguiente él también dejó de seguirme. Es increíble, pero es cierto, no nos seguimos más, afirmó Bali, subrayando el fin de su relación digital con Tinelli. La panelista explicó que la decisión de cortar lazos con Tinelli se debió a un creciente descontento. La verdad es que ya me cansé de todas las tonterías de Marcelo. Simplemente dije, hasta aquí, y lo dejé de seguir. Me hice una apuesta conmigo misma de 24 horas para ver si él notaba mi ausencia y, efectivamente, lo notó y me dejó de seguir, reveló Bali. Esta decisión no fue simplemente un acto impulsivo, sino el resultado de una serie de frustraciones acumuladas. La tensión entre ambos parece haber sido alimentada por una serie de eventos y diferencias de opinión que finalmente llevaron a esta ruptura en su relación. La acción de dejar de seguir a alguien en redes sociales, aunque puede parecer trivial para algunos, para Bali representó una forma de marcar una línea definitiva. La conclusión de esta situación muestra cómo las redes sociales y las interacciones digitales pueden reflejar y, en algunos casos, exacerbar las tensiones personales. La ruptura de una conexión virtual entre dos figuras públicas como Bali y Tinelli puede parecer un detalle menor, pero en realidad es un indicio de la complejidad de sus relaciones personales y profesionales. Esta decisión de Bali también pone en evidencia cómo las percepciones y el desencanto pueden llevar a decisiones que afectan la forma en que interactuamos con otros, incluso en el ámbito digital. En resumen, la confesión de Marixa Bali sobre su decisión de cortar la relación con Marcelo Tinelli a través de redes sociales es un claro reflejo de cómo las diferencias personales y el cansancio acumulado pueden influir en las relaciones entre figuras públicas. La situación revela no sólo la dinámica entre ambos, sino también cómo las redes sociales juegan un papel crucial en la forma en que gestionamos nuestras relaciones y comunicaciones en la era digital. Esta ruptura marca un nuevo capítulo en la vida de Bali y destaca la importancia de mantener las relaciones personales en equilibrio, incluso en el mundo del espectáculo donde las interacciones públicas y privadas a menudo se entrelazan. Suciar con inventos y carpetearme con cosas que no son ciertas. Y buscar, 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 ya está, defendete de eso. Decime, no, flaca, empecé a salir tal día, ya se había separado. Y contéstame eso, no empieces a decir cualquier otra cosa y vengas a inventar acá. Pero a lo mejor a ella le molestó que vos hablaras con la ex. Claro, pero yo soy periodista. Yo entiendo tu laburo, yo lo entiendo perfectamente. Ella también debería considerar eso, ¿no? Sí, sí, sos periodista. O sea, que la ex-mujer necesitó jugar por dónde salir. Se armó tremendo bolón, que con la ex, vieron que fue a socios con la... Sí, porque él hoy subió un video con las hijas y lo bajó. Se rompieron la cautelar que había. Entonces le están reclamando a Canal 13 3 millones de pesos. Ah, mirá. Jodevila se infarta. Jodevila se infarta. Y el palo tienen que pagar por... Nada, eso, 3 millones de pesos. ¿Quién lo...? Y depende para el presupuesto de cada programa. Claro, no te duele, que no te va a dolar. Acá 3 millones hacemos 100 landes. ¿A ver qué? Sí, claro. Pero aparte que te cobran 3 millones de pesos por una X que vos... Que no podían hablar y quién habló. Y todos, en el programa, porque la llevaron, la taparon, no sé qué. Todavía era una nota que valía en ese momento. Pero qué te vas a imaginar que las cautelaron en Canal 13. Ahora quiere ir al cantando. Pero yo te pregunto, sí, quiere ir al cantando. ¿Quiere ir al cantando ella? El cantando se postuló en sus redes sociales. Tenemos conductora que no lo contamos. Flor Peña, bienvenida a América de nuevo. Bienvenida. Me encanta, me encanta. Me gusta. ¿Les gusta, Flor Peña? A mí me encanta. Sí, a mí me gusta, Flor. No sé cómo... Le digan la verdad. Las sulicatas aprueban. De los últimos nombres que mencionaron, me parece el más sólido. Mejor que Paula, mejor que el otro. Es que siento que tiene el grado de picante, tiene presencia, sabe jugar, los conoce a todos los que van a participar. La media musical la hace muy bien. Es muy divertida. ¿Te gusta, Feudal? Me gusta, me gusta. Sí, no sé cómo le va a ir, ¿eh? Es un programa difícil el cantando. Es un programa difícil. ¿Nazo? Me gusta y para mí le va a ir muy bien. Para mí lo tenías que conducir vos igual. Pero le va a ir muy bien. No me apuntes con el... ¿Le va a salir un tiro? Te voy a traer a vos. Es muy sobreactuada. ¿No te gusta? No, me gusta. Muy sobreactuada todo, me la imagino todo. No me gusta. Salió igualita. Quisiera verla, Flor Peña, Matilda. Se va a reír así, vas a ver. Te gusta. Me gusta. A prueba. Me gusta. Marixa. Me encanta y además me gusta y disfruto que salgan un poco de la zona de confort esta productora, que no puede ser que siempre ponen a la misma gente. Ah, Falito. Me encanta. No, no estoy hablando de vos. Estoy hablando de que siempre buscan... Bueno, Milete es innovador también. Vale. Pero estamos hablando de la conducción, ¿no? ¿Pero Milete va? ¿Milete te gusta como jurado? Me parece fantástico. ¿Por qué? Pero no salen tanto. Desarrollo. No, desarrollo. Me parece que es monísima, que tiene mucha presencia. Pero es cantando, no es mi suave. No importa, pero me parece que va. Creo que sabe de canto, me parece que canta. No, no sabe de canto. 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 No, la verdad que no lo sigo. No, no sabe de canto. No, no sabe de canto. Seguí. Yo lo dejé. No, les voy a ponerle like. Lo dejo de... También la subió la ejercicio de la... Quiero contarles esto. No, no, nada. ¿Te llamó? No. Lo dejo de seguir ya. Está muy gypsy hoy, ¿eh? Te quería decir, estás muy gypsy hoy. Ay, muchas gracias. Hace dos meses la dejé, lo dejé de seguir. ¿Lo dejaste de seguir a Markelo? ¿En qué momento? ¿Celebrás los mesiversarios? No, más o menos, hace dos meses. ¿Por qué lo dejaste así? Y al día siguiente me deja de seguir él. Son dos boludos. Es verdad, ya están grandes. Ya están grandes. No, no seguimos. ¿Por qué no tienen sexo y se dejan de joder? Están misteriqueares. Claro, bueno, no tengo sexo. Es cosa gracia. Chicos, la intención. ¿A vos te pegó un palo? No, chicos, la verdad. No, no, no. Pará, Marce, pará. ¿Por qué lo dejaste de seguir? Estoy contenta que esté Milet. ¿Por qué lo dejaste de seguir? Porque la verdad es que ya me pudrí. Me harté de todas las boludeces. ¿De Marcelo? Me pudrí de todas las cosas. Sí, la verdad que sí. Pero pasó algo en específico ese día que dijiste, bueno, lo dejó de seguir. Y le habrá pasado a lo mejor, no sé. La cuestión que dije, chao, lo dejó de seguir. Y al día siguiente me causó gracia porque... Te dejó de seguir. ¿Pero cómo te diste cuenta que él te dejó de seguir? ¿A Milet la seguís? Porque estaba mirando todo el tiempo si la seguía. Claro. No, no. ¿Y cómo te das cuenta que él te dejó de seguir? No, voy a ser sincera. Nada, lo dejó de seguir. Le digo, doy 24 horas. Me hice una apuesta a mí misma. Te deja de seguir. Y fue automático. ¿Quién miraba a quién? ¿Y él cómo se enteró que ella lo dejó de seguir? Pero vos también lo mirabas. No, miré para ver si seguía o no y obvio. Chicos, se estoquea. Controló. Con lo orgullo que tiene. Te digo que ahí hay algo. Desde la cuenta de Yurama miró a ver si Marcelo lo ha seguido. Lucas se le cayó un fuego. ¿Y Yurama lo sigue, Marcelo? Dejé 24 horas pasar y miré de chusma y dije, a ver, lo vio, se dio cuenta. Y obvio que sí, porque me lo dejó de seguir. Pero, ¿cómo Yurama no sigue a Marcelo? ¿Le debe todo? ¿Quién le debe? Ay, vos crees que te va mal hecha. Sí, Yurama, sí. Yurama del año 2005 que la vengo armando. Pero te lo hizo famoso Marcelo en el bailando. Yurama para vos y para tu hermana. Bueno, sí. Recordemos todo. Sí, eso es verdad. No, no, no. Yo quiero aclarar. Pero cuando era la marca de ropa. Fue un día que me minimizaron y empezaron a hablar de la salada. Y que si alguien se compraría ropa en la salada. Cuando fui a bailar con la bomba tucumana. Que yo me puse mal. Que estaba... La salsa en tres. ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Quién? Ay. ¿Qué amigo? Yo con los nombres soy de terror. ¿Quién es mi amigo? ¿Lizardo o no? Lizardo. Estaba Lizardo. Y Marcelo le hace un juego como de joda. Y vos, Lizardo, te comprarías ropa en la sala. Y dijeron, no, no, no. Siempre minimizando y discriminando que yo... Ahí dije, bueno, paremos un cachillo. ¿Hablas de la salada o de Yurama? No, estaban hablando de la salada.